Y nosotros estamos de festejo, Mateo, porque hoy es el Día Nacional de la Televisión. Mirá lo que tenemos acá, yo creo que es más grande que... No, es terrible. Y está un poco abierto, eh. Está un poco abierto, pero... Pero es terrible. Lo llegamos a parar, lo paramos en el momento exacto. ¿Qué es, Quime? Contame. Le mandamos un saludo y un agradecimiento enorme a Rodrigo Gallay y a la gente de Gallalí. Es terrible, Rodrigo. ¿Lo abrimos? Vamos a abrirlo. ¿Te parece que nos mandaron esto para celebrar? ¿Llegó una al mediodía y desapareció para el turno de la mañana? Llegó una, dijiste, es uno. Es un alfajor enorme. Un alfajor, sí, parece una torta alfajor. ¿Te parece que...? A ver, Quime, ¿cómo lo cortás? No sé cómo lo cortamos. Con cuidado, a ver. Esto es gigante, eh. Quién me... Guau, acá están todos esperando. Veinte pedazos que lo puedo cortar, eh. Todos esperando. No, pero es terrible, eh. Guau. Un saludo para toda la gente de Gallalí. Una mordida, ponen. Hay cola. No, no, perdón. Vamos a ver quién va a ser el primero en probarlo. Qué grande la gente de Gallalí. Yo lo quiero mostrar, ya que estamos. A ver uno. Porque mirá lo que es esto. Lo corté muy grande, ¿no? Y tengo que hasta ahora... Pero es que no lo puedo cortar más chico que eso. Con el hambre que nosotros tenemos. Una mordida, no. Mucha presión de la tribuna, eh. Ya venimos. Bueno, eh... A ver, pará. Espíjate. ¿Eh? Bueno, y tenemos un homenaje para todos los chicos que hacen. ¿Está buena? Muy bueno, muy bueno. Guardo para después también, eh. Y para... Hay mucha gente esperando. Bueno, tenemos un videíto para compartir porque nosotros estamos acá, Mateo, pero atrás está toda la gente, todos los técnicos, camarógrafos, editores, directores, productores que hacen posible este... Totalmente. Hacen posible también llegar una... Claro. Una torta de gallalí, un alfajor enorme. Bueno, nos vamos entonces a una pausa con el súper homenaje que tenemos para todos los trabajadores de la televisión en tu día. Diceñate, niña, payamos la atención, te mantienes en tensión. ¡Aire! 12 de agosto, día del trabajador de televisión.